Hola gente que tal bienvenido a otro video aquí en el canal de Tío Lagman de hoy en día este vídeo se llama momentos raros de comentadismo lo que este vídeo se va a tratar más o menos es que voy a hablar de un videojuego específico pero de vez en cuando voy a querer cambiar el tema los temas pueden ser de otro videojuego tal vez música o alguien específico además si es necesario hablar sobre comparaciones y diferencias lo haremos también pero antes de comenzar adivinen qué canción es este ah no caray ese no yo me refería a este le subiré un poco el volumen pero también avisen si fue demasiado el propósito de esto es porque va a determinar si lo voy a jugar en el mes de agosto o septiembre para pronto tener momentos chistosos o épicos si eres un gran fan de esto pues sabrás de dónde viene pero si no pues lo único que puedo decir es que es un juego que todavía tiene éxito y pues recuerden estos números uno nueve ocho siete bueno mucha suerte ahora cambiando de tema voy a hablar de Metal Sluggo Talk sí amigos yo quería dedicar mis gameplays en Metal Slug Defense pero salió esto de Metal Sluggo Talk y pues no tuve ninguna otra alternativa pero abandonar MCD querido MCD que descanses en paz amigo en fin entré en el mundo de Metal Sluggo Tag y como muchos empecé como un noob y pues a poco a poco mis unidades empezaron a crecer con mucho poder como el pinche Goku o en otras palabras el hombre cara de Chang pero no tolera bonito pronto Metal Sluggo Tag se convirtió en Metal Slug Waifu Attack oh sí oigan a mí no me miren te apuesto 100% que la mayoría de muchachos pidieron mujeres y pues SNK les gusta mucho el dinero como un tal Don Cangrejo pues hubo unos cuantas actualizaciones de mujeres nalgonas mujeres voluntosas y hentai ah no espérate no no eso corte corte otra vez se me fue la mano bueno el punto es que la mayoría de actualizaciones son puras mujeres y riskens riskens y puros riskens carajo pero lo bueno es que hay nuevos personajes la mala noticia es que SNK se les está acabando los ID y les apuesto 100% que tarde o temprano van a llegar los King of Fighters eso sí no hay duda ninguna o tal vez una colaboración con yo no sé el kickback de los Battle Cats pero bueno eso se sabrá en el futuro digo no ahora otra cosa que parece que no le gusta a la gente es que las unidades expertas cuestan como 20, 50 o 100 dólares depende en lo que compres de unidad experta allá en México sería más o menos como 355 pesos o más bueno si no la tiene la cantidad pues ahí me avisan cuando tengan tiempo obviamente ahora mi punto de vista es que estoy comparando Metal Slug Attack con Plants vs Zombies número 2 o sea una planta de paga cuesta como 4.99 y en México eso serían como casi 89 pesos eso parece a ver a ver a ver espérame un momentito SNK por tener una unidad de paga mil y tantos pesos y comparándolo con Plants vs Zombies nada más es casi 89 pesos ahora qué pasó ahí wow estoy hablando de dinero en pesos casi me siento como si estuviera en México pero desagradablemente no lo estoy pero de todos modos SNK que no tienes mejores precios además explíquenme por qué rayos quitaron eso del pack shop si que alguien me lo explique porque yo no entiendo nada a ver espérame un momentito SNK más el dinero nos da de resultado oh no no puede ser Ton Cangrejo Ton Cangrejo Ton Cangrejo pinche Ton Cangrejo te odio te odio con todas mis fuerzas Y ahora falta que SNK haga cangreburgers o algo así. ¡Oh no, Dios! ¿Qué he dicho? Bueno, para ser honesto, a Don Cangrejo le gusta que le compren, pero es bien codo para regalar. Si SNK tuviera mejores precios, Don sí estaría chido. Sería similar como Plants vs Zombies 2. Ahora sobre Mero's Look Attack, creo que ya no va a volver a poner esto del Pack Shop. Aunque sí estaría bien, pero no. Nada más les interesa el dinero. Pero oye, ¿a quién no le gusta el dinero? Especialmente compañías grandes. Además, cuando fue el evento de Clark Referee's Locals, me había dado cuenta que SNK ya quería quitar el Pack Shop. Si fuera un empleado de SNK, pues yo reportaría todas estas quejas y pues con el tiempo arreglaría el juego. Bueno, pero eso nada más es mi punto de vista. A lo mejor otros compas tienen mejores opiniones. Pero oye, SNK ya ganó mucho dinero. Especialmente gracias a un tal Mr. Q y otros compas que les gusta tener todo en platino. Pero la pregunta es, ¿valió la pena? Yo digo que no. ¿Para que en el futuro saquen más unidades OP? No manches. Bueno chicos, hasta aquí dejo el video. Nada más falta que Yuvarta me diga algo. ¡Ajá, se mamó! Ay carajo, ya lo dijo. Si quieren algún día que juegue otro juego en vez de Metal Slug Attack, nada más avisen que sea por mayoreo de personas. Y si demandan otra cosa más chistoso, pues ahí me avisan en los comentarios. Bueno gente, eso es todo por hoy. Bye.